Emi Pizarro, en la primera parte dimos cuenta de la detención de Jones Wallace, nos metimos con los aumentos que vienen con febrero, el arranque del año, después de este parate mundialista vacacional, ahora el bueno de Donald, Donald Trump arrancó su campaña para las primarias 2024 con un discurso contra la ideología de género y los globalistas. Se empieza a repetir este esquema dentro de las nuevas derechas, un poco más extremas, un poco más jugadas, con menos complejos, más reconocidas como derechas, hacia esto el cinismo del progresismo, las contras que la izquierda no supo resolver y la ideología de género, que es universal. Y si ya lo veíamos durante su presidencia como muy extremo en sus declaraciones, bueno, ahora va un poco más allá, porque aparte ahora tiene competencia interna, hay otros en el Partido Republicano que se vislumbran como candidatos mucho más que él, incluso hay adhesiones económicas, o sea, gente que va con la campaña de Trump, ya le está diciendo que van a mover la guita del lugar. Cuestionado dentro de su Partido Republicano, salió... Sí, los partidos de derecha, corridos por derecha. A decir que está más enojado y comprometido que nunca, en un acto que hizo durante el fin de semana, dijo que va a terminar con los, abro comillas, pervertidos de izquierda que están adoctrinando a la juventud, sacaremos sus manos marxistas de nuestros niños, derrotaremos el dogma de la ideología de género y reafirmaremos que Dios creó dos géneros, llamados hombre y mujer. Mirá, es curioso porque la izquierda para mí está más lavada que nunca y la derecha la acusa de estar radicalizada. La sube el ring para... Claro, pero la derecha se radicalizó por ahí un poco más en su discurso, acusando a la izquierda, no de la tibieza que tiene. Yo no puedo adivinar qué es lo que va a pasar, pero yo no estoy tan seguro que sea la lectura más correcta, la de seguir radicalizando el discurso, porque tengo la sensación de que todo es cíclico, así como en un momento el feminismo estuvo muy presente en muchos discursos y demás, y después fue algo que, más allá de las conquistas, se aplacó, esa ola, por decirlo de alguna manera. Yo tengo la sensación de que, también en base a cosas que pasan acá y demás, que ese discurso quizás no sea el momento de profundizarlo, sino de bajar un poco. Para mí se le vuelve en contra, porque les marca la cancha demasiado a los que se sienten en la obligación y necesidad de radicalizarse. Y les queda incómodo. Me cuesta mucho pensar en fenómenos sociales o culturales que duren más de cinco años, con respecto a cuestiones así. No sé si hoy es el momento de radicalizarte. Y de hecho, la veo complicada en el sentido de, digo, para Trump, si tiene tres candidatos más que piensen igual y que digan lo mismo, a ver quién se corre más por derecha, en definitiva, los votos se van cada uno para lados diferentes, no sé cómo... Bueno, pero pasa algo parecido aquí en la Argentina, ¿no? Es un fenómeno que se amplifica y que se repite también. Sobre las cosas que dijo, hay una muy fuerte y que tiene que ver con algo que sostuvo en el último tiempo y que ahora va por más, que tiene que ver con lo que él llama la invasión de la frontera sur. Invasión mexicana, prácticamente, para decirlo. La inmigración era antes. Pero lo que dice ahora es que los que están entrando vienen de prisiones, de instituciones mentales... Lo dijo siempre eso, ¿sabés que hablaba de los delincuentes que vienen del sur? Pero dice que hay gente que los sueltan desde las instituciones, o sea, usó este verbo, soltarlos de las instituciones mentales, como que hay una organización que decide hacer eso para enviarlos hacia Estados Unidos. Bueno, cada vez conecta más con los dementes que con los racionales es que creen que hay que resolver el tema de la inmigración y ven problemas. Pero ¿cuánto demente hay a ese nivel? ¿Cuánto demente hay a ese nivel? No, lo suficiente para mí. ¿Cuánto votante? Por eso digo, yo no sé cuánto tiene... Una cosa es que seas de derecha, y está perfecto que seas de derecha, querés ser de derecha. Otra cosa es ya comprar este nivel de demencia. No es la mitad más uno. No, totalmente. Los dementes, si bien son muchos. Totalmente. Es un gueto. Sí, me parece que sea el mejor momento para tener un discurso tan radicalizado. Lo pienso acá en Argentina también, pienso con lo que pasó con la separación entre Milley y Maslatón. Me parece que en esa separación, si gana alguien, me parece que gana más Maslatón. No, o en la visita de Maduro también, ¿no? Que digo que le sirvió a todos. O sea, a la izquierda le sirvió para marcar, miren lo que es la derecha, a la derecha le sirvió para Maduro, tiene miedo porque estamos... Cada uno construyó su verdad incuestionable para todos. Y cada uno contó su relato para su gente. Lo que realmente tengo dudas, si al momento de... Cuando tengamos que ir a votar, ¿cuánta gente está sopesando eso? No, no lo sé. Me creo que está empezando solo una cosa y es que no llegas a fin de ver. Para mí, claro, lo que genera es cada vez más desinteresados en la política. Esta cosa de la agenda judicial. Yo me siento cada vez más afuera. Son peleas que no me interpelan ni me cuentan nada que me importe. Bueno, pero lo que te deja fuera de la política es lo que capitalizan esas fuerzas que vienen del margen, que el que mejor lo representó en su momento fue Trump. Pero yo no sé si hoy Trump puede llegar a traaccionar. Quizás me recontraequivoco, estoy equivocadísimo. Yo no sé si puede traaccionar a ese nivel. Es que del otro lado está Biden también. No, obvio, obvio. Y bueno, que tampoco tracciona ni genera ninguna empatía con nadie. Bueno, este es Trump y la globalización. Recruence el conflicto palestino-israelí. Tras un ataque israelí vino un atentado, ¿no? Encima en el día que se cumplía un aniversario del holocausto. Era una redada del ejército de defensa de Israel dejó al menos nueve palestinos muertos. Esto fue el jueves. El operativo se hizo en un campo de refugiados en Cisjordania y tenía como objetivo, según quien lo llevó adelante, desarticular operativos terroristas. Un día después, el viernes a la noche, ya ha comenzado Shabbat, un terrorista palestino asesinó a siete israelíes y hirió a otros tres cerca de una sinagoga. Y a esto se le sumó un nuevo atentado el sábado de un chico palestino de 13 años que hirió a dos israelíes. Y acá vienen de lo que hablamos de lo que es radicalizarse. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que le pedía a la población que no recurriera a la justicia por mano propia en esta escalada. Pero el ministro de Seguridad se puso en la vereda opuesta y dijo que hay que cambiar la legislación sobre la aportación de armas. ¿Tiene aspiraciones presidenciales el ministro de Seguridad? Porque tal vez, viste, todo está motivado por esas cosas. Posiblemente, pero encima agregó también que va a enviar un proyecto al Congreso para aprobar la pena de muerte para los terroristas. O sea, la escalada es... O sea, tener un arma y sí a la pena de muerte. Es terrible. No se vuelve de eso. O se vuelve con más problemas. Hay un niñato que fingió su propia muerte para ver cómo reaccionaban sus familiares. El famoso de me gustaría ver cómo es mi velatorio. Cero tóxico. Para mí se lo ofendieron todos. Y tenemos imágenes para acompañar esto que voy a contar. Se llama Baltasar Lemos. Tiene 60 años, es brasileño. Fingió su propia muerte para amigos y familiares porque quería comprobar quiénes iban a ir a su velorio. ¿Y qué salió? ¿Qué salió en la rula del amor? ¿Y fue disfrazado a su velorio? No. ¿Puso un cuerpo falso? Primero subió una foto a redes que decía que estaba en la puerta del hospital sirio-libanés que se iba a hacer, que no se sentía bien. Pero igual está con una sonrisa en la foto. Una sonrisa preciosa. Claro, lo planeó durante mucho tiempo. Después dijo en otra publicación que estaba hospitalizado porque estaba delicado. Y más tarde aparece en su celular, en todas sus redes, como si alguien escribiera por él. Al inicio de esta triste tarde, el comandante Baltasar Lemos nos dejó en breve más información. Después los invitan con fecha, velatorio, capilla del Vaticano en Curitiba. En la iglesia ya estaba toda la familia, los amigos. Y luego comienza a sonar por un parlante una voz, que era la del propio Baltasar, el muerto. Y al finalizar el relato aparece él en su velorio. Podría haber matado a algún viejo que lo podés velar ahí mismo porque tenés un cajón vacío. No va que él está sorprendido porque muchos familiares se enojaron y amigos también. Y deciden no hablarle más. Y deciden no hablarle más. Y para mí está perfecto porque me hace llorar. Lo mataron en vida. No, ¿para qué? No, no es una crueldad, una estupidez. O sea, una patología peligrosa, te diría. No podés ubicar a un familiar, no sabés qué pasó, y en medio como que le haya pasado algo porque si no es un boludo. Pero una cosa no puedo ubicar, otra se hizo toda una historia de su muerte. Igual es una fantasía, ¿no? ¿Les gustaría ver su velatorio? No, no porque yo no quiero que me velen. Yo voy directo a que me cremen. Derecho a fusionarte con el mar una pelota. Bueno, está bien. Parque Rivadavia, ¿no? Pero ponele que dure unos segundos. Parque Rivadavia. Parque Rivadavia. Latinoamérica. Parque Rivadavia y Cancha. ¿Alguna gina en particular? ¿Y Cancha de Ferro o Independiente? No, en alguna parte de Caballito, probablemente en la calle donde vive, sí, pero Parque Rivadavia... Bueno, pero en esa esquina, ¿te gustaría que haya mucha gente o nadie? No, no, quiero que vaya, mi madre... Una placa, me despido esta semana, ¿no? ¿Una placa? ¿Recordándote? No, no quiero nada, sé que ahora hay plaquitas en los banquitos del Parque Rivadavia, tipo Estados Unidos, me dijeron eso. No miro los banquitos cuando voy, pero... ¿How much? ¿Hay que pagarlas? No sé, pero... Seguramente. Yo soy un gran... Un aporte a la comunidad. No jodo a nadie, digo, la persona que le toque llevar mis cenizas es que las esparza por el parque de Rivadavia, donde estaba la feria de discos, yo con eso voy a estar. Esa zona, perfecto. Y no gasten plata en mí, no, no, se lo digo a ustedes. A mí me gustaría ver mi ganatorio sin que gasten plata, pero me gustaría... Sí, la mejor es la del millo, donde fue a cantar Michael Bublé. Impresionante, Anegda. No, la volvemos a recordar, lo contratamos a un cumple de 100 años, un millo le manda el avión privado, se va y cuando llega murió el chabón y canta en el velorio. Impresionante. Que un velorio tenga un número musical me parece muy arriba. Y si no es la de Maratea, que festejó el cumpleaños y no se presentó, por lo menos digo que esté mirando... No fue a su cumpleaños. Eso lo pongo en el orden de un happening, casi, ¿no? Es una parte minugineada de ahora. Pero la gran Gatsby sería que esté mirando desde alguna ventana a todos los comensales de su cumpleaños, todos los invitados. ¿Sabés qué? Hace poco le dije a Paloma, estábamos tomando un helado, un café, y le digo, che, mirá, si yo... ¿Un helado o un café? Las dos cosas. Hoy las heladerías venden café. Sí, el café frío además. Y le digo, cuando me vaya... No, no quiero flores. No, le dije, estuve pensando qué cosas podemos dar y qué no. Y le digo, los libros, a tal amigo, estas cosas... Y de repente, cinco minutos después, estábamos en una negociación voraz por mis bienes. Por haber aquí... Ya te veías muerto. Claro, a veces los discos a mi hermano. Le digo, ¿pero por qué? Por otro lado ya tiene discos. Déjensele a alguien que no tenga discos. Bueno, tal disco se lo voy a... Como se armó una negociación... Se negoció las claves, la clave de tu Instagram, de tu Spotify, no sé por qué. Ah, no llegamos ahí. Oye, esto es streaming, el mundo del streaming. No llegamos ahí, no llegamos. ¿Alguien tiene mis claves? No, no, no tiene mis claves. La de celular sí, pero no la de Instagram. Quiero publicar un posteo en tu feed. ¿Elegirías una foto final? Sí, elegí la voz. Elegí la voz. Es la que yo puse cuando puse un posteo del programa, que me felicitaste por las fotos. Puse una foto de cada uno, no me acuerdo, de WhatsApp. Pusiste una mía que era de la primera campaña de gente sexy. La primera campaña de una... Puse una de gente sexy que usaste mucho. Sí, en la que salí bien, la foto que puse durante... Puse una que saliste bien. Puse una que saliste bien. Y la de WhatsApp. Vos ya tomó her... Sí. ¿En tus cuentas haya un mensaje, tipo, Clemente hablándole a la gente? No, no me gusta eso como... Hola, si estás viendo esto es porque yo ya me fui... No, esa no me copa porque... No sé. Pero sí, voy a pensar si a vos emites o algo también. Alguna cosita. Personalizado, grabar 20 saludos, 20 mensajes. Ya está, te fuiste. ¿Te puedo pedir el cosito este? ¿Vos querías no molestar a nadie? ¿Vos le apoyaste el celular? Digo, porque lo tienen todo... No, no, ahora no, cuando te mueras. No, querés ahora... No, no. Te hago la sucesión en vida, la sucesión en vida. Música, maestro, te pido, por favor, que mirá Bobo en un ratito. Inspirado en Lionel, en el día Lionel Messi. Aquí con nosotros. Jugando en Todo Pasa. Esto es Oasis, esto es Little by Little, esto es Todo Pasa.